¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mames, Juan! ¡Mames, Juan! ¡Qué pinche chamaco tonto! ¡Esta es la verga, Juan! ¿Me salgo a la partida o qué? Sí, hay que salirnos. ¿Por qué abandonas el grupo? ¡Ay, güey! ¡Te estoy preguntando! ¡No me dices que sí, loco! ¡Ya cállese a la verga! ¡Ya deja de hablar como chilango! ¡A quién me uno, a quién uno! ¡A mí! ¡No me hables así, estúpido! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Qué pasa, güey? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Mario, Juan! ¡Ya vente, güey! ¡Pónete, peña! ¡Pues chingas! ¡Ya me tienes hasta la madre! ¡Es que muevelas, loco! ¡Me están chingando! ¡Y te tardas tú las 500! ¡Caramba! ¡Que viva la poderosísima y gloriosa máquina celeste de la Cruz Azul! ¿A poco le hagas Cruz Azul, güey? ¡Claro, huevo! ¡Son los más chingones, güey! ¡Ah! ¡Ah, azul! ¡Ah, azul! ¡Uh! ¡Ah, uh! ¿A poco sí, güey? ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡Soy re fan, cabrón! Tengo toda la colección de playeras. Otra vez, güey, fui al estadio con mi compa, el Checo Pérez, güey. ¡Ya tiene un rato, güey! ¡Ya tiene un rato, cabrón! ¡Sí, güey! ¡Era mi padrino el conejo, cabrón! ¿A poco sí, güey? ¡Sí, güey! Y le dije, qué pedo, pinche conejo. ¿Y darás a zapes, güey, en su pelona? En la mera pelona, güey. Él me inspiró, fíjate. Él me inspiró, güey. A que fueras pelón. Que fuera pelón, güey. En exclusiva, raza. Mario está pelón porque le mamaba el conejo Pérez. ¡Vamos a verga! ¡Vamos a verga! ¡Jállense a la verga ya, por favor, güey! ¡Váganse aquí, güey! ¡Aquí, aquí! ¡Ayuda aquí, güey! ¿Dónde? ¡Ay, cabrón! ¡Ella cayó gente, viejo! ¡No mames! ¡Es aquí también, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayúdame aquí! ¿Le estás dando o no le estás dando, güey? No mames, está bien difícil, güey. Está bien difícil ser aquí. ¡Aquí me ayuda! Aquí hay uno, por aquí, uno, por aquí. Está aquí arriba, está aquí arriba. Se me hace. ¿No te podemos ayudar, Mario? ¡Uy, uy, uy, uy! Buena, buena. Dándome mi loot que me robaste. ¡Mendiga rata, güey! ¡Mendiga rata, cabrón! ¡Mendiga rata, cabrón! ¡Vamos a matar al helicóptero, güey! ¡Cúbreme, güey! ¡Cúbreme, güey! No tengo arma, viejo. ¿Ya te ayuda, güey? ¡Ay, ay, ay! ¡Maria! ¿Qué pasó? Pues me disparan por la izquierda, güey. Güey, me mataron, güey. Malísimo, la Kim, güey. Malísimo, güey. No mames, cabrón. No puedo sobrevivir. ¡No mames! ¡No traemos ni un pinche arma, güey! No sé qué se le ocurrió caer aquí. Tú. Ah, sí es cierto, güey. Qué malos que son, güey. Al chile, güey. Me dio a través de la caja, güey. Es hacker. Es hacker, güey. Es hacker, güey. Ya no más porque es un video de Willyrex de hacker, güey. Pero así como le hacían los hackers del video de Willyrex, así se vio, güey. Te lo juro, güey. Era hacker, güey. Era hacker, cabrón. ¡Ay! Se siente bien raro ser gamer. Qué pedo con el sniper, güey. Es hora de publicidad. Compra juegos en G2S, donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento. Y además de todo esto, utilizando el código de descuento AKIM. Güey, me siento bien animado como para ganar 20 partidas, güey. ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡No mames, cabrón, güey! ¿Por qué me dan el avión, güey? No, güey. Es que sí está. Fíjate que es la motivación. Se siente en el aire, viejo, güey. Pues no los veo motivados, güey. Es como el Cruz Azul. ¡Ah, cabrón! ¡Ey, niño! Óscar, ¿qué bueno que...? No mames, cabrón. Pasó, güey. Y dijo, pura grosería lo corría a la verga. Eh, qué bueno, güey. Muchas gracias. Gracias, güey. Te agradezco mucho por ti. Sí, güey. Es que iba a decir la palabra, que no lo dejan decir. No, gracias, cabrón. Muchas gracias. Opa, no es casi le falta toda su... Yo soy un grosero, güey. Yo soy un grosero, un pendejo. Ah, no te chingas, pinche chamaco. Con chile te va a partir tu madre, güey. Con chile te va a partir tu madre, güey. Con chile, con chile te va a partir tu madre, güey. Ya, güey. Ya, güey. ¿Y cómo están, güey? ¿Cómo se llaman ustedes, güey? Nada, madre. Mucho gusto, güey. ¿Tú cómo te llamas, estúpido? Yo soy budito, güey. ¿Por qué me dices estúpido, pedazo de estiércol? ¿Cómo, pinche maco? Va a partir tu madre, no te vas a lanzar eso. Soy tu mayor, güey. Ah, me la pelas tú y Juan también. Los dos al mismo tiempo. ¿Cómo te llamas, pinche pendejo? Budito, güey. Soy budito, todo poderoso. Respetame y alamame, güey. Por favor, güey. Mala verga, chamaco. No se sienta bien picudo, eh. Porque al chile sí lo revienta, loco. Ay, este pendejo. ¿Cómo lo ve? Te voy a matar en Walsham, aunque seas mi team, pendeja. ¿Cómo? Vente. Ah, ya espérate, ya espérate, güey. Ya, ya espérate, güey. Ven, ven, ven. ¿Dónde vas? Espérate, güey. Espérate, cabrón. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué tienes? Ya somos team. Qué chamaco, güey. ¿Qué tienen? ¿Quién es ese niño? Soy budito. Hola. ¿Y dónde está tu mamá, niño? Eh. ¿Qué estás haciendo a estas horas? Tengo que ir contigo. Oh, ¿cómo? Sí, güey. Hay gente aquí. Vamos, vamos, vamos. Tengo 14 mil bolas. Ya, güey, ya lo corrí, güey. Ya lo corrí, güey. Uy, yo también puedo vivir a Juan, güey. Pero... Acá está la tienda. Vamos primero a la tienda y luego lo matamos. Jalo, güey. Espérate un rato, güey. Banquito, me están diciendo así que no me confundan con ese pendejo, ¿sí? Ah, la verga, güey. Me están diciendo banquito, güey. Y ya lo vi, es un famoso ahí de internet, pero... Es la verga, güey. Me pela la verga a todos. ¿Quién, güey? ¿Quién, güey? ¿Quién, güey? ¿Quién, güey? ¿Quién, güey? ¿Quién, güey? Un güey que se llama banquito, güey. Me comió. ¿Para uno, Mario? Espérame. Apúrenme, güey. Revió a un nacional team, güey. Hay otro team, hay otro team, hay otro team, hay otro team. ¿De arriba? Sí, güey, pero de la izquierda me llegan otros. ¿De por acá? Ahí está, en el verde, en el verde. Ay, si tú estás bien pendejo. Estoy diciendo, güey. Te estoy diciendo, güey. ¿Qué estás haciendo, Alberto? Tengo 14 mil bolas aquí. Tengo 14 mil bolas. Ven, güey. Nos lo van a robar. Claro, ya, Juanito, güey. Córrele, 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 córrele. Me pasé de pendejo. ¿Dónde está, Mario? ¡Aquí, mamoso! ¿Dónde te mató? Revívenme, revívenme. Vámonos, ven. ¿Dónde estás, güey? ¡Revívenme aquí! ¡Tengo que andar! ¿Dónde estás, güey? De atrás, güey. De atrás, güey. Es que te tardaste todo ese tiempo y ya hubieras estado revivido, güey. Ay, no mames, Mario. ¿Cómo lo ves? Ay, ya se llevaron el bar, güey. No mames. Ay, ya se llevaron el bar, güey. Ay, ya se llevaron el bar, güey. Cállense ya. Todos a la verga. No tengo ningún arma, güey. No tengo ningún arma, güey. Te revivo. La ocupo de agarrar un arma yo, güey. Ahí nos vemos. Mátalo, mátalo. Aguas, hay un franco. Arriba. Háselo, güey. Mira aquí hay un roquetazo, güey. Ándale, ándale con ese, güey. Túmbalo, túmbalo, güey. Túmbalo. No te vayas de ahí hasta que me revivas, por favor, güey. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde está este pinche cofre? No mames, no, Mario. Mejor te revivo. Si no te va a dar una, tengo un chingo de mano como para jugarlo ahí. Verga, güey. Pues ya qué, güey. Pues ya ve qué, güey. Ya se tiene, güey. Dale, güey. Córrele, güey. Qué malo, güey. Eres al chile. Oye, güey. Necesito un arma. Que no me dicen que sigo con la voz de Pito. Tengo un sniper apuntándome ahí arriba, güey. Ok. No mames. Me bajaron. Están viendo que te están apuntando aquí. Es que sí también te mamas tú, cabrón. Tengo otro revividor, tengo. Dale, dale. Tenemos un güey acá arriba. No mames, güey. Vente, Mario. Vamos, vamos, güey. Vamos. Pero vamos a llegarles por izquierda, güey. No pueden ser de izquierda antes, güey. ¿Ustedes fueron por su loot, güey? No, güey. No hemos ido. Ay, ¿por qué no me dicen? Parece que ya habían ido, güey. Por eso me fui solo. Te vas solo porque siempre es lo mismo contigo aquí. Me fui solo, güey. Cállate, cállate. ¿Habaste mi dinero, Juan? ¿Me puedo revivir, Juan? Espérame, espérame, güey. Espérame, espérame. Me siento bien raro, güey. No puedo jugar. ¿Cuántas placas, güey? Cuidado que falte el sniper. Ahí sigue la ratona, güey. ¡Atrás, güey! ¡Arriba! ¡Ay! Sí, cabrón. Me reviví a los dos, Mario. A tres puedo revivir a la verga. Yo creo que sí me voy, güey. Yo no tengo placas, güey. Me puede ganar fácil. Vete, güey. Tú vete a la verga, güey. A la verga, vete. La tienda de acá, güey. Puedes ir sin pedos. Ay, niños, niños. Sin maneras. Verga, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo andamos, güey? Aquí andamos. Eso está aquí a chingar. Eso está aquí a chingar. Guau. ¿Cómo estás, amigo? Mucho gusto. Me presento. Soy Juan para juegos. ¿Qué habla, Juan? Ya no he conocido como el mamo. No voy a caer, fíjate. No, güey. Así le dicen, güey. ¿En serio? Siempre dicen lo mismo, güey. ¿Cómo es que te dicen? El mamo, güey. Está peor. Es que ese es un albur para todo el chat, güey. Cada que alguien pregunta por Juan, siempre dicen, oye, güey, ¿y el mamo? Y a alguien le dicen, vamos a buscar al mamo. Es que el chat se pasa de lanza, chingue, güey. Sí, güey. Pinchas, pendejos. ¿Qué pedo, güey? ¿Se van a armar las winnes o qué? ¡A huevos! Sí, güey. Sí, a huevos, pendejo. Estará mal cenar. Camarones con chile y limón. Ah, güey. No pasa nada, güey. Los mariscos en la noche dicen que son malos. Ah, güey, nomás te pones cachondo, creo. No, güey. No, no empieces, pues. No, no tomas esa madre, güey. No tomas tiempo, güey. ¿Por qué, Maneo? ¿Por qué? Aún me anda manoseando en las noches, güey. Se pone... Ay, Lince, te veo cosas así, pero... Es que se pone bien... Bien... Síguele, síguele. Para ver quién saca los trapitos a la luz. Ándale. No es cierto, güey. El pelo no es cierto. Cállate, peña. ¿Quieres que les diga a todos que me dejo que me toques? ¡Aaah! No, no, no. Es que veo, Mario. ¿A poco eso es cierto, güey? ¿A poco eso es cierto, güey? ¿A poco eso es cierto, güey? Alagas, Castro. Es que el peña chile luego luego se pone bien loco y... Mami, que se mete a tu cuarto en la madrugada. ¿Cómo? Sí, güey. No, nada de eso, no. No, no. Deja tú meterme a su cuarto. Me meto, pero en su gano, cabrón. Dale, güey. No vamos a caer, muchachos. Vamos, güey. Acuérdate sin pedos, güey. No me cago. Oye, porque caímos aquí, güey. Que hay un vergo de raza. Sí, güey. Al tiro, al tiro, al tiro. Me invité a jugar a Arbix, güey. Ese güey mata a todos, güey. A la... No, no me dejes más, no me dejes más a Arbix. Mátalos a todos, güey. Aquí mi compa ya tiene rato mamándotela, güey. Sí, güey. Chúpele, chúpele. ¿Qué le has dado a Arbix? ¿Qué le has dado, güey? Está bien chingón al Arbix, güey. Puro darle, darle y no le da. No, es que de repente sí juego chido y de repente no. Si pasa, dame también algo. Marca, güey, por favor, güey. No hay detrás de ti, güey. ¿Profesional o psicólogo, güey? ¿O de qué? ¡Ayuda! ¡Marca, piña! ¡Marca! Ahí voy. No mames. Revígame, por favor. Ahí voy, ahí voy. Sí tengo para revivirte, güey. O muérete. Güey, un güey acá arriba. Ahí se metió Mario. Está enfrente de mí. A T1. Me mataron, güey. Me dejé matar. Hico de su pinche mal. Güey, güey, güey. Arbix. Marca, marca, marca. Acá arriba. Marca aquí. El mismo también mató a mí, güey. Porque maté a su compa. La base, güey, de esta zona, güey, porque... No, no, no. Ahí había un vergo de bar aquí. Vergo, güey, güey. ¿Seguro? Vergo de bar, sin verga. No, no, no sabes. Ah, bueno. Uy, mam. Uy, uy, uy. Me mamé, güey. Soy el único pendejo muerto, güey. Así es. Ahí tienen dinero, sí, güey. No sean malos. La gente está por allá, Arbix. Pero aquí creo que también hay gente. ¿Dónde está, Mario? Ahí, ahí. Lo marqué, lo marqué, lo marqué. Aquí voy por el tubo, ¿ya viste? No mames, lo revivieron, güey. Está muy buena que digamos... Está rotísimo, güey, rotísimo, rotísimo. ¿Contigo, Arbix? Está ahí en la tienda, güey. Ah, güey, es que hay varios, eh. Hay varios por aquí. Sí, sí, sí. Hay otro arriba, güey, pero no sé bien dónde. No, falta uno. Ahí tiene el ámbulo. Lo toma adentro. ¿Va uno? ¿Muerto otro? Madre. No, mames. Estaban demasiados, loco. Marqué uno. ¿Bueno? Mario, quedó uno en la casita esta, güey. ¿Dónde? Marqué muy fuerte. En el techo, güey. ¿A quién está, güey? El de ese ya la maté. El de ese, güey, ya la maté. ¿Qué otro? Me voy a morir, me voy a morir. No mames, güey. El vato estaba campeando ahí arriba, güey. Falta uno, Mario, creo. No, son dos. El que está atrás de la casa y el que está en el techo. Y de ahí hay dinero tirado, güey. Ay, Mario, Mario. Y revivió a otro cabrón, güey. ¿Puedes ir por dinero y revivir a uno también? No, no puedo. Vale, pues. Son cuatro y medio, tengo cuatro mil cien. Pero ahí hay dinero rumbo a... Ahí hay dinero, un chingo de dinero rumbo a la tienda, güey. Sí, güey, pero si me atravesa ahí me van a quebrar. Era uno nomás, te lo chingas. Oye, sí, está arriba. Ya va, listo, compadre, güey. Oh, shit. Oh, shit. Eran otros dos, güey. Ay, qué cosa, chicos. �... Cá Few... ¡Lencar! Oye... ¡Gracias!